En el estado no se registran quejas de violación de derechos humanos hacia los adultos mayores, sin embargo, en albergues y centros de día y platicando con integrantes de este grupo de la sociedad, se han encontrado casos de omisiones. La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos en el estado, Roxana Ábalos Vázquez, señaló que entre las acciones que lleva a cabo este organismo es vigilar que haya respeto a los derechos humanos de los adultos mayores en los lugares en donde se les atiende como centros de día y albergues, en donde se han encontrado algunas violaciones como maltrato y omisión de cuidados, pero tampoco se han presentado quejas en la Defensoría. Ante esta situación, dijo que se está trabajando con el personal de estos lugares para que den mayor vigilancia, atención y se cuiden las instalaciones en donde están atendiéndose, por lo que también reconoció que hace falta mayor atención por parte de los municipios. Reconoció que no se han acudido a todos los municipios, pero por ejemplo en San Juan del Río y en la Anda de Matamoros encontraron instalaciones que están muy deterioradas. Es que no hay quejas en la Defensoría por esa situación, los adultos mayores no van a quejarse de su familia, normalmente esto lo observamos precisamente cuando platicamos con ellos en los albergues, en las casas de día, en términos generales, en los eventos en donde estamos participando. La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos comentó que las violaciones más frecuentes de los adultos mayores es la omisión de cuidados y el maltrato al adulto mayor por parte de la familia ante esa situación y tomando en cuenta que también por parte del personal de algunas dependencias existe maltrato al atender a los adultos mayores, se están realizando pláticas para orientarlos sobre el cuidado, la paciencia y la atención que deben tener para tratarlos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.